Para formular la pregunta, tiene la palabra la señora Meroño Fernández. Muchas gracias, presidenta. El turismo de cruceros asiste en nuestra región a una evolución positiva motivada por varios factores. La llegada de estos cruceristas, además de tener un componente desestacionalizador y dinamizador de la economía, también tiene otro promocional para la región en su conjunto, ya que muchos de los viajeros que nos han descubierto en su escala vuelven posteriormente para disfrutar de nuestra región. Las encuestas también han permitido valorar la enorme satisfacción de los cruceristas al llegar a uno de los puertos más bonitos y con más historia del Mediterráneo. La comprensión de que este turismo tiene un efecto multiplicador en sectores como la hostelería, el comercio, los transportes, etcétera, se ve ahora potenciada con la puesta en marcha del puerto de Cartagena como puerto de embarque de cruceros. Señor consejero, ¿cuántos cruceros han llegado al puerto de Cartagena en el último año en número y nacionalidad de los pasajeros? Gracias, señora Meroño. Para contestar, tiene la pregunta el consejero, señor Hernández. Buenas tardes de nuevo, señora presidenta, señores diputados. En el año 2015, el incremento de pasajeros por el puerto de Cartagena de cruceristas fue del 9,5 %, es decir, se alcanzó la cifra de 151.116 pasajeros cruceristas respecto al ejercicio 2000 Cardort. Esto marca un hito desde el punto de vista de las cifras alcanzadas en el año 2015, que han sido confirmadas y mejoradas en el primer semestre del ejercicio 2016. Los cruceristas han aumentado desde el mes de enero de 2016 a agosto en un 4,9 %, perdón, el número de cruceros ha aumentado casi un 5 %, y el número de cruceristas, de pasajeros, un 22,2 %, pasando de 88.000 cruceristas a 107.000. Si se cumplen las expectativas y entendemos que no hay razones para que no suceda, cerraremos el ejercicio cerca de los 200.000 cruceristas este año, lo que supondrá en tasa de incremento interanual de un 26%. Esto está convirtiendo al puerto de Cartagena uno de los diez puertos más importantes a nivel nacional, exactamente el noveno, por delante de dos puertos que son directa competencia del puerto de Cartagena, como es el de Alicante y Almería, que distan en cifras de cruceristas a una gran distancia respecto al de Cartagena. En cuanto a los países emisores de cruceristas o procedentes de otros mercados internacionales, destacan de una forma muy significativa los procedentes de Estados Unidos con el 44,7%, seguidos del Reino Unido del 38,8% y de Alemania del 10,3%. Por tanto, son resultados que están contribuyendo de forma notable para desarrollar nuevos productos turísticos y hacer el efecto de esa estacionalización y, desde luego, de promoción. Ha habido varios eventos importantes en coordinación por parte del Instituto de Turismo y la Autoridad Portuaria durante este año que han permitido empezar a difundir las capacidades y las potencialidades de este puerto desde el punto de vista crucerista. Desde tres ferias internacionales a la celebración de un congreso de cruceros a nivel internacional en Cartagena y dos operaciones de FramTrip. Hay que seguir trabajando. Se están haciendo inversiones para mejorar las infraestructuras de embarque a través del puerto de Cartagena, lo que ha permitido también que este año por primera vez se pueda embarcar cruceros desde el puerto de Cartagena. Es riqueza, es un flujo importante de promoción turística regional, es diversificación de mercados, es internacionalización. Por eso se está marcando una política prioritaria por parte del Gobierno de la región de Murcia a través del Instituto de Turismo y de la Autoridad Portuaria para potenciar el futuro, el que puedan venir buques de mayor capacidad, que mejore la estancia, prolongando la estancia de los cruceristas en la región y que puedan cambiar mediante la mejora de una oferta complementaria, tanto comercial como de ocio en general, la estancia no solo en Cartagena, sino en el resto de la región de Murcia, generando, como digo, riqueza y potencialidad de crecimiento para todos. Yo creo que desde la autoridad portuaria, desde el Gobierno de la región de Murcia, se está haciendo una buena labor para potenciar las capacidades del puerto de Cartagena y estoy seguro que en los próximos meses y los próximos años alcanzarán los objetivos marcados, incluso el final, que es poner el puerto home en la ciudad de Cartagena, siendo una de las prioridades dentro del ámbito turístico del Gobierno de la región de Murcia. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Para repreguntar o replicar, tiene la palabra la señora Meroño. Muchas gracias, consejero. Usted ha dicho que hay que seguir trabajando y, como tal, este grupo así lo piensa, pero también queremos poner más de fiesto que precisamente lo que han hecho ha sido eso, trabajar con intensidad. Y prueba de ello es que hemos hablado aquí en numerosas ocasiones de turismo. En esta ocasión lo estamos haciendo el turismo de cruceros. Estamos convencidos de que, finalmente, y en la línea de trabajo la que está siguiendo se llegará y se conseguirá, es el puerto con Cartagena. Pero ese plan estratégico de turismo que han puesto ustedes en marcha, esa hoja de ruta perfectamente diseñada, está empezando a dar sus resultados. Estamos hablando de datos y, como tal, esas cifras se están viendo y esa evolución positiva está siguiendo un recorrido que es el que nosotros queremos agradecerle su trabajo y que sigan esa línea. Muchas gracias. Gracias, señora Meroño. Tiene 28 segundos. Vale. Muy bien. Terminada esta pregunta. Volvemos a la pregunta.